Hola, mi nombre es Iberreina, asisto a la Iglesia Manantial de Dios desde el año 2009 y en el año 2010 recibí la excelente noticia de comenzar a servir. Empecé a servir en el equipo de los más pequeñitos, en el equipo que se llamaba antes Babys and Kids. Hoy día se llama Manantial Kids. Empecé en el equipo de niños con edades entre 3 y 5 años. Era la asistente de esos niños y eso fue una experiencia maravillosa. También he tenido la oportunidad de servir en equipos de crecimiento, en el equipo de esposos con propósito, con mi esposo y también en un tiempo, no muy largo, un año exactamente, servir con las señoras de la cena. Eso fue excelente también, fue una experiencia maravillosa. Servirle al Señor ha sido lo más gratificante y lo más hermoso porque ha traído sanidad a mi corazón. Ha sanado a la niña que hay dentro de mí. Ha sido una experiencia hermosa porque cada vez que yo le sirvo al Señor, yo siento que Él se ocupa de mis asuntos. En momentos difíciles me he dado cuenta que el servir me ha llenado de fuerza, me ha llenado de ánimo, me ha llenado de más fuego por Él y no ha permitido que yo decaiga o que me arrepienta de hacerlo. Porque cuando uno se ocupa de los asuntos de Dios, Él se ocupa de nuestros asuntos. Y yo he podido ver eso en mi vida, en mi familia y en todo lo que hacemos aquí en Manantial de Dios. Hay algo especial que tiene mi servicio en Manantial Kids y es que como llevo tanto tiempo sirviendo en este ministerio, yo he podido ver el cambio en la vida de muchas personas. He podido ver incluso niños que hoy día están sirviéndole a Dios en la alabanza, en danza, incluso conmigo misma. Niños que empezaron en babies, pasaron por kids, por itín y ahora son servidores en Manantial Kids. Y eso es muy gratificante ver cómo Dios va cambiando y transformando la vida de cada persona y de cada familia en la iglesia. Cuando servimos le devolvemos un poco de lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Dios ha sido bueno y fiel con cada uno de nosotros y pienso y creo en mi corazón que debemos darle a Él mucho más. Y aunque no podemos, Él recibe con mucho amor lo que le damos. Lo poco que le entregamos a Él, Él lo recibe con mucho amor. Y sé que nos vamos a quedar sin recompensa.